Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comenzar el vídeo, tengo que aclarar un par de cosas con vosotros Hoy vais a tener un mod y he creado un logo personalizado de Xenoverse 2 Mods con el título Para que no hayan más problemas y en el vídeo de ayer el título, pues bueno, pues me equivoqué un poco, ¿no? La verdad es que he corregido el tema de los mods, pero ahora con el título del DLC hubo mucha confusión La gente se creía que ya estaba aquí el DLC y con ya está aquí en España, quiere decir, ya está aquí Refiriéndome a que queda muy poquito para que salga el DLC, creía que lo ibais a entender Porque después en el vídeo yo aclaraba que el DLC efectivamente salía el 10 y el 11 y os daba toda la información Me he equivocado, pido disculpas, he cambiado el título y a partir de ahora intentaremos hacer títulos más atractivos Espero que no se confundan con el clickbait, como pasa con los vídeos de los mods Al fin y al cabo esto no es mi trabajo y no quiero generar mal ambiente Por otra parte, en el canal secundario que tenéis en la descripción vais a tener lo que viene siendo un vídeo de los Simpsons Hit and Run El GTA de los Simpsons, que realmente es brutal ese videojuego y recomiendo que lo veáis Porque hicimos serie en el canal secundario y estuvo muy muy bien Eso sí, si os gusta y llegamos a mil likes en el vídeo de esta noche de los Simpsons Prometo subir un vídeo especial de ese videojuego aquí en el canal, en el canal oficial de Mark Para que lo veáis, ¿vale? Dejaré mi canal en la descripción y lo dicho, mejoraré los títulos para que la gente no se confunda ¿Qué os parece si ahora os dejo con lo que viene siendo el vídeo? Sí que es verdad que a veces encontraréis algún tipo de anuncios Como todos los youtubers, firmamos anuncios con compañías Y obviamente, pues bueno, me veo en la obligación de poner el anuncio Pero no creo que sea nada malo, ¿no? Eso, pues el que no quiere ver el anuncio, avanza un poquito y ya está, ¿no? Chicos, ¿qué os parece si empezamos con el vídeo? Si empezamos con Dragon Ball Xenoverse 2 Porque creo que puede ser realmente apasionante el vídeo de hoy Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre, hoy os traigo al genial, al, 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 al increíble Bardock en modo ultra instinto Se trata de un mod que podéis encontrar, voy a poner bien la alfombrilla En xenoversemods.com Y realmente es increíble y como he citado en el vídeo de hoy Vamos a hacer un par de combates y después nos vamos a ir al canal secundario A un juego de los Simpsons que tiene que ver con el GTA No es de los creadores del GTA, pero es rollo GTA, así que creo que os va a gustar, ¿vale? Chicos, Bardock ultra instinto aquí en el canal Mañana tendréis un nuevo pack de texturas Y eso sí, pasado, podréis ver el mejor mando para Xenoverse 2 Un mando profesional increíble para que empecéis el DLC 9 de forma realmente brutal Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España? ¿De verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien, Saiyans, bienvenidos al canal Estamos ya en Dragon Ball Xenoverse 2, en Quantum City En la versión de PC Y ya sabéis que la mayoría de los mods que suelo jugar Los podéis encontrar en XenoverseMods.com Hoy no os traigo una transformación Sino que os traigo un personaje, ¿vale? Bardock Ultra Instinto Y la verdad es que este personaje a mí me ha gustado bastante Me ha llamado la atención Y para ello creo que podríamos hacer un combate O mejor aún Mejor aún Siempre estamos haciendo combates ¿Qué os parece? Si buscamos una misión secundaria Donde salga Freezer Y realmente Nos peleamos contra Freezer Ayer O antes de ayer Vimos la habilidad Hakai Que es realmente brutal No sé si tengo una misión de Golden Freezer Por aquí Va a ser que no, ¿no? Va a ser que Golden Freezer Vale, pues vamos a la... A ver, es que vamos a tener que hacer explosión Namekiana Vamos al hermano del Emperador Freezer y Cooler Freezer y Cooler Contra este Bardock Ultra Instinto Que realmente La pose y todo Oye A mí me gusta Ya sabéis que todos los vídeos A partir de ahora Van a ir En la miniatura Con el nuevo logo Dragon Ball Shinoverse 2 Mods Y el título también ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de problema Para que no haya ningún tipo de error Para que la gente no se confunda Y todos felices, ¿vale? Eso sí Vamos a darle ahora mismo Sonido al juego Vale, pues al parecer el juego No me tira sonido Tengo que reiniciarlo Vale, chicos Ahora sí He tenido que reiniciar Lo que viene siendo La misión Pero ya la tenemos Ya la tenemos Vamos a ayudar a Goku A ver, ¿tenemos carga máxima? Visualización divina Espíritu Saiyan Bueno, a ver Yo creo que a este Freezer Le podemos dar, ¿eh? Presenciamos la pelea Vemos que Goku Bueno, estoy recibiendo yo también, ¿eh? Estoy recibiendo yo también Madre mía Qué tunda le estamos dando Nos estamos vengando Porque Porque Bardock Fue víctima de Freezer, ¿no? Al destruir el planeta Planet Vegeta Y voy a utilizar La visualización divina Porque Cooler Va a durar muy poco Muy poco Va a durar Cooler Recargamos el Ki A ver, el vídeo Creo que no va a llegar Ni a los 10 minutos Pero Si le dais un buen like Y lo apoyáis Realmente sería genial Ya sabéis que en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción Estamos subiendo El FIFA Hoy subiremos los Simpsons Pero Subimos el FIFA Y demás Y creo que Os está gustando El FIFA y demás Vale Destrozado, ¿eh? Freezer Mira, iba Orega Mamoru Lo veo un poco Lo veo un poco difícil esto, ¿eh? Lo veo un poco chungo Arigatuna Vale, se levanta Cooler Yo voy a por Cooler, ¿vale? Como veis Habilidades del juego De este Bardock Que realmente Son increíbles Realmente son brutales Y que a mí Disfrutar de estos mods Mientras espero el DLC Me encanta Aunque Me han dado demasiado hype Con lo que viene siendo El DLC El DLC 9 de Xenobers 2 Y Por supuesto El Dragon Ball Z Kakarot Me parece Realmente increíble Y que lo hayan retrasado Para 2020 Para mí está bien Pero Tengo ganas de jugarlo Con Por tanto Tengo mucho hype Y me fastidia por una parte Que lo hayan retrasado Hasta Principios de 2020 Y por otra parte Me alegra Porque el juego así Lo pulirán Y lo harán mejor, ¿no? Visualización divina Arigatuna Vale Fuera Queda libre Cooler, ¿eh? Vale Goku se va Goku se va al carrer Me rompe la resistencia Coola Vale Esquivo los golpes Ya nada Ya nada Ya vuelvo a esquivar los golpes Me lo he cargado De una bolita Arigatuna Arigatuna Vale Vale Hay coolers Fuera Vamos Son buenos estos coolers, ¿eh? Los podemos reventar Los podemos reventar Yo creo Los podemos reventar Yo creo, ¿eh? Uno se va fuera Qué buena estrategia Hemos hecho ahí, ¿eh? Arigatuna Mira Aquí te ha tocado Visualización divina ¿Se lo ha parado? No No, 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 no Uno se va al carrer Vale Vale, si no me pegas Vale, yo creo que le ganamos Aunque me he quedado ahí sin resistencia Voy a intentar no utilizar pociones Porque siempre que me veo en dificultades Utilizo pociones Y no me parece lícito Vale Visualización divina La ha parado Perfecto Remate definitivo Creo que este vídeo Es realmente brutal Realmente increíble Veis el poder de bardo Ultra Instinto Además no tiene armadura La parte de la cintura para arriba Está al descubierto Y a mí Personalmente Me gusta bastante Que hagan este tipo de Este tipo de mods Este tipo de De cosas, ¿no? Por así decirlo Que para mí Es realmente Genial Chicos Me gusta deciros Un par de cositas Antes de terminar el vídeo Y es que para mañana Tendremos un nuevo shading De Dragon Ball Xenoverse 2 Un nuevo pack De texturas Que equivale al Raging Blast Y realmente Son Muy Muy guapas Para pasado mañana Tendremos Lo que viene siendo Pues bueno Pues el mando profesional Para Dragon Ball Que es realmente increíble Y el día 10 Empezaremos con la actualización Gratuita De Dragon Ball Xenoverse 2 Empezaremos a sacar contenido Empezaremos a sacar vídeos Empezaremos a sacar Cosas Que os pueden servir de ayuda Y tutoriales Según lo que salga En el DLC 9 En la actualización gratuita Recuerdo El día 10 Actualización gratuita Y el día 11 DLC De Dragon Ball Por otra parte En el canal secundario Que siempre lo podéis encontrar En la descripción De mis vídeos Pone canal secundario oficial Canal Que se llama Saiyan Mark Ahí vais a poder Encontrar Lo que viene siendo FIFA 19 Por la noche Ultimate Team Esta noche Encontraréis Los Simpsons Hit and Run O el GTA de los Simpsons Por así decirlo Para Playstation 2 El original Y nada Saiyans Deciros que es un placer Estar con todos vosotros Que le deis muchos likes A este vídeo Espero que este título No os moleste Que la miniatura Tampoco Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Como siempre Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!